El clamor de los ciudadanos por los elevados costos de la tarifa del aseo en el municipio será escuchado al interior del Consejo de Pasto durante los debates de control político. Al tema de las tarifas de aseo, creo que un clamor de la ciudadanía es buscarle solución, mirar a ver cómo podemos bajar estas tarifas de aseo. Desde luego, esto se hace siempre y cuando tengamos del alcalde municipal la voluntad también de poder realizar y trabajar en este sentido. Aunque el marco tarifario que también contempla el mantenimiento e instalación de canastillas, poda de árboles, lavado de zonas públicas y corte de césped, la regula la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico a nivel nacional, la comunidad siente que el costo es muy elevado. Asimismo, el CISBEN llegará al Consejo Municipal. En pocos días realizaré una proposición en el sentido de exaltar y de exhortar al Gobierno Nacional para que busquemos solución porque muchas personas que hoy tienen un puntaje muy alto no han podido acceder a ningunos beneficios, como por ejemplo acceder a proyectos sociales que hoy en este municipio de Pasto, tanto el sector rural como el sector urbano, hace falta y que obviamente hoy no le hemos buscado solución. Creo que ese es uno de los temas también importantes que debemos trabajar en esta corporación. Estos temas sensibles para la ciudadanía pastusa, entre otros, harán parte del control político que realizará el renovado Consejo Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!